Estamos en la calle Donofrio, pleno centro comercial de Ciudadela, a una cuadra de la General Paz. Ayer, alrededor de las 20 horas, se desató un incendio realmente impresionante en dos locales mayoristas. Fíjate la esquina, cómo ha quedado todo. Se está trabajando ahora personal del municipio para hacer la limpieza correspondiente. Fíjate, ya llegaron los bomberos también para hacer las pericias correspondientes. Una cosa que fue realmente llamas que llegaron a una altura realmente muy importante. Hay un edificio al lado que tiene toda la medianera con hollín, ennegrecida. Y fíjate cómo se está trabajando aquí, porque son dos comercios, Cata, te cuento. Un local mayorista donde venden papel, papelería, vasos de plástico y otro local de artículos de limpieza, bazar, perfumería, elementos altamente inflamables. Claro. Que contribuyeron a que las imágenes sean realmente dantescas. ¿Y Guille? Fíjate que ahora... Sí, Cata. ¿Se sabe cómo se originó el incendio? ¿En cuál de esos dos locales que estás diciendo? Porque evidentemente fue muy voraz. Dos comercios completamente destruidos quedaron. Las causas, entiendo todavía que están trabajando los bomberos, pero... Están los bomberos haciendo pericias precisamente en el interior de estos locales para determinar las causas. El dueño de uno de estos, de la distribuidora de perfumes y de artículos de limpieza, nos había dicho que él antes de irse cerró todas las térmicas, bajó las térmicas, o sea que no había corriente eléctrica. Mirá, a ver, yo voy a acercar a Gustavo, que es precisamente el dueño que recién estaba hablando aquí con los bomberos para, bueno, para dejarlo en diálogo tanto con vos, Cata, como con Facundo, para, bueno, a ver que nos dé un panorama. Bueno, te está escuchando Cata de Lía para... Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Algo realmente increíble. Hola, buen día. Buen día. Bien, vivo. Bueno, lamentamos mucho lo que sucedió. Te pregunto si se sabe el origen del fuego. No, ahí vinieron los peritos y están viendo. Yo me quedé anoche de las siete y media para esperarlos. Bueno, han venido hace un ratito y están trabajando. Quería agradecer a los bomberos de 3 de febrero y a todas las unidades que vinieron, que vinieron de todos lados. Su comportamiento ha sido impecable, el de la policía, el de, creo que es acción civil, no me acuerdo el nombre. La gente de tránsito de 3 de febrero se ha portado impecable. ¿Se salvó algo? Se acabó todo. ¿Se fueron? Nada. ¿Es destrucción total? Nada. ¿En ambos locales? Nada, no tengo nada. Nada. Por lo menos el que me corresponde a mí, que es el de color rosa, no hay nada, no sirve nada. ¿Y tenés algún seguro o algo como para volver a empezar? Sí, sí, yo tengo habilitación, tenía los matafuegos al día. Tengo un seguro del día que inauguré, hace dos años, pero incluso tenemos una pantalla por seguridad, hacia el peatón le pusimos seguro, todo como corresponde, todo, todo, todo. Todo. He hecho todo como corresponde. De hecho, yo tengo un sistema de térmicas que cuando nosotros nos vamos, bajo la térmica y se apagan las luces de todo el local, completo. Tremendo. Solo quedan las ocho cámaras prendidas. Bueno, van a tener que determinar... Está todo unificado en una térmica. Van a tener que determinar los bomberos qué fue lo que pasó. Sí, ahí están viendo los peritos. Porque claramente lo que se está viendo ahí, y como vos lo estás diciendo, no me quedó nada. Gustavo, lo lamentamos mucho, volvemos en cualquier momento allí para seguir trabajando en vivo. ¡Gracias!